Y llega nuestro mirador a Radio Torre Pacheco un miércoles más en este nuevo horario y tenemos como siempre a Miguel Galindo que vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, aquí con vos. Oh, qué bonito, es que me lo pones difícil. Qué cortés. Sí, por supuesto. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar este artículo que el de esta semana, bueno, ya lo adelantábamos, que se titula Aquella Susana. Y bueno, pues vamos a prestar mucha atención a ver de qué trata. Vamos a ver qué Susana es. Sí, bueno, yo ya lo sé, pero bueno, por si alguien no lo sabe, lo vas a desvelar ahora. Adelante Miguel. Bien, pues he leído una entrevista reportaje o quizás sea al revés, un reportaje entrevista que hace el país a aquella Susana Estrada. ¿Se acuerdan? Que asumió el rol, por nadie pase, en aquella transición española tan denotada por los actuales izquierdas de ser el sex símbolo de entonces para generaciones de españoles con hambre de libertad y carnalidad. Hoy, a sus 72 añicos, mantiene una dignidad que para sí la quisieran muchas de las reivindicantes de antes y de ahora. Lo único, para mí mucho, que hizo en aquella época de oscurantismo fue reivindicar el desnudo, la teta afuera, y con un desparpajo que a muchos encantaba y a otros escandalizaba. Asumió una figura de rebeldía, a pesar de que las metú actuales la tachan de antifeminista, por usar su espléndida figura como adorno. Eso es lo que alegan. Y al autorrefocileo machista, convirtiéndola en blanco de disparos puritanos y diana de insultos y reproches de las actuales censoras del paleolítico ilustrado. Desinhibida y descocada, fue la primera mujer, yo creo que la primera persona, en hacerse consultora sexual en una España repleta de ciudadanos y ciudadanas reprimidos y reprimidas. Y le importó un puñedero ovario que la clasificaran de puta nacional, por romper los moldes, pacatos y ruines establecidos, y que después han seguido miles de mujeres a su rebufo. Y a lo que, gracias a Dios, ya nadie hace caso. Y el caso, ese caso, es que el pueblo, que empezaba a sacudirse la caspa del nacionalcatolicismo, la coronó como mito erótico de aquel país que emergía de cuarenta años mugrientos de una dictadura pacata, estrecha y jodedora de libertades, y con una sed tremenda de aire que respirar. Hoy, con mucho humor, y riéndose de ella misma, como entonces se reía de los demás, de todo y con todo, un país, dice con soltura que no fue un icono, sino que fue un icoño, y añade un por si acaso a su atrevimiento. Esto, es broma. Ahora, desvela algo que casi nadie supo entonces, que a los dieciocho años ya tenía dos hijos a su cargo, que lo sacó adelante sola, sin ayuda, sin conciliación alguna, dándoles una buena crianza, educación, formación y carreras. Encarando, además, lo que tenía que decirles, cuando a la vuelta del colegio, sus hijos le contaban aquello que tenían que oír de compañeros, profesores, y padres de compañeros, lo que según ellos, era su madre. ¿Ustedes se lo imaginan? Para mí hasta es difícil de imaginar. Hoy, esos hijos, ya mayores, la entienden, la quieren, y se enorgullecen de ella, y admiran la discreción y prudencia con que fueron educados. Mamá va a salir desnuda en la portada de una revista, y les explicaba detenidamente el por qué lo hacía y para qué lo hacía, y no les ocultaba nada de lo que había. Sus estudios, carreras y trabajos profesionales se lo deben a su madre. Eso dicen, y a nadie más. Lo cierto es que me pongo a pensar en ello y se me encoge el ombligo por tal derroche de liberalidad y generosidad bien entendida. Reconozcámoslo. Su amiga, Emma Cohen, dice de ella que los tenía muy bien puestos, y que las feministas de entonces la clasificaban como mujer objeto, y que de lo primero tenía mucho, de mujer, pero de lo segundo no tenía nada. De lo que se deduce que el feminismo nunca ha sido igual, y que incluso ha llegado a ser claramente antifeminista. Lo que pasa es que eso ni se reconoce, ni se dice, pero sí se oculta y se olvida por el moderno colectivo de apóstoles y apóstolas del actual movimiento, del actual movimiento, entre comillas, y no añado nacional por respeto a la historia. La que fue amenazada de muerte por los guerrilleros de Cristo Rey, porque fue amenazada de muerte, dice de aquella transición, La gente estaba más contenta, tuviéramos las ideas que tuviéramos. Había grupos de los extremos, sí, pero nos aceptábamos y encajábamos como manzanas en un cesto, y así hemos vivido muchos años. Ahora la gente está más enfrentada y hay mucho más odio. Un análisis este certero e inteligente, de la que se decía que estaba desprovista de inteligencia. Ve lo que muchos millones de españoles hoy no son capaces de ver ante sus propias narices. En fin, con este de hoy no estoy reivindicando el papel, aunque sí la persona, de Susana Estrada. Lo que intento llamar la atención es sobre el hecho de su dignidad, así como de la mutabilidad de los conceptos en apenas unas décadas. Las enfebrecidas portadas de las revistas de Corazón y Bragueta, que antes pasaban de mano en mano como cartilla de racionamiento, hoy no son nada. Apenas consumo residual. Y lo que entonces era el mismísimo Satanás en la piel de una bella mujer, hoy bien puede ser una liberal clarisa, profesora de moral avanzada, y el Satanás ese estar en los maledicentes de siempre. No cuentan las apariencias, sino las experiencias, pero sobre todo las consecuencias. Pues ya hemos escuchado el artículo, que nos acaba de leer Miguel Galindo, aquella Susana, y ahora pues vamos a conocer los comentarios que han llegado a través de tu blog. Vamos con el de María. Yo era una cría en aquella época, pero sí que me acuerdo. Fue en los tiempos de la transición y había otras cosas, además de la política, la economía, en las que había que hacer transición, también sobre la educación, en la represión. Había muchas cosas que es donde hacer la transición. La economía era infame, había unos riesgos enormes, la moral ni te cuento, veníamos de una moral franquista y católica y espartana, y en las ideas políticas, pues fíjate, curiosamente, curiosamente existían los extremos, pero sin embargo, entre los extremos había mucho, infinitamente, más respeto que hoy. Y eso es curioso, estoy hablando de hace 40 años. seguimos ahora con el comentario de Monse. Como mujer, he darte las gracias por tu artículo de hoy, aunque me imagino que a otras muchas mujeres actuales no les habrá gustado, ya sabes, aquellas que solo ven el feminismo en lo que ellas solas quieren ver, pero bueno, tú a lo tuyo. Yo a lo mío. Bueno, pues gracias a ti por darme las gracias. Pero en realidad, estoy defendiendo un tipo de mujeres, o sea, hay otros tipos que son tan feministas que son antifeministas, son tan radicales que en la radicalidad solo hay ceguera. No se es capaz de ver más allá. Las radicales y los radicales de aquella época, Susana Estrada, la ponían como 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 el perejil. Vamos, no había por dónde cogerla. Y sin embargo, como ser humano, ha demostrado ser de una talla que ya quisieran ellos y ellas. Vamos con el siguiente comentario. Es de Mondovilio. Leí ese reportaje en el que te basas para tu columna de hoy en El País y la verdad es que lo has punteado muy bien. En definitiva, aquella Susana rompió unos moldes que debían ser rotos y ella se atrevió, dio un paso adelante y asumió la tarea de derribar tabúes. A lo mejor las críticas recibidas de mujeres son pura envidia. Pues mira lo que te digo. Las sabrá, las sabrá como las brujas aislas con envidia. Vamos a ver, hay una cosa que hay que admirar de esta mujer en hay que trasladarse a aquella época. Hay que trasladarse a aquella época y hacer lo que ella hizo. O sea, esta mujer rompió todos los tabúes de una dictadura en cuestión de moral y de sexo. No se le encogía el ombligo con salir acompañando en un acto a Tierno Galván con un atleta fuera y escandalizó a la gente. Pero está claro que quiso asumir ese error y quiso escandalizar porque había que romper un molde y lo asumió y lo hizo su carrera y le dio carrera a sus hijos. Eso es lo que hay que ver. Vamos ahora con el comentario de Merce. Qué lástima no vivir mi tía abuela para haberlo leído. Le hubiera encantado. Yo siempre he dicho de ella que tenía una mente liberal en una época equivocada. Pues sí, sí, sí. Vamos, por lo que tú cuentas de ella yo no la conocí. Pero por lo que tú mi padre, sí, claro, eran primos. Pero por lo que tú cuentas de ella no cabe la menor duda de que tenía una mente liberal. Hay personas que nacen con demasiado adelanto a su época. Nacen con un cuerpo en una época determinada y con una mente en otra. y tu tía abuela posiblemente fuera de ella, sí. Ella sabrá, o sea, ella seguro, seguro, seguro que lo que pensaba de Susana Estrada era muy distinto a lo que se decía. Vamos ahora con el comentario de Miguel. Tocayo, hoy has tocado una tecla que la memoria histórica colectiva hubiera querido enterrar. No sé si te has dado cuenta. Por un lado, la injusticia cometida con una mujer a la que se le maltrató y lo único que hizo fue reírse en nuestra cara de lo reprimidos que éramos. A lo mejor es por eso mismo. Sí, sí, estoy seguro que es por eso mismo. Además, toco esta tecla porque fin, ya me vais conociendo y yo soy una persona incómoda. Hablo de lo que nadie quiere hablar. Pero es que muchas veces hay que hablar de las cosas para poder verlas claramente y así buscarle solución. Y tengo preparado otro que va a escandalizar. Ya lo aviso. No voy a decirlo aquí. Cuando llegue el momento. Pero es que estas cosas, o sea, Susana Estrada lo que hizo fue centrifugar el machismo reprimido que había en una época y sobre todo la hipocresía que abundaba en aquella época. Eso fue lo que hizo. Centrifugarlo, lavarlo, aclararlo y tenderlo. Porque hoy eso no es nada. Nadie hace caso de eso. Y eso fue lo que ella hizo. Seguimos con más comentarios. Este lo firma Luisa. Yo era muy pequeña entonces, pero en algunas ocasiones sueltas he habido entre familiares, mayores, algún comentario sobre ella. Pocos de respeto hacia su figura, la verdad, y alguno de cierta admiración. Al leer tu artículo he completado más su figura. Pues me he enterado de su situación personal entonces y es admirable. Y tanto que es admirable. O sea, vamos a ponernos en su pellejo. Y en aquella época, o incluso no en aquella época, en la época actual, que uno se dedique al destape para poder dar de comer a sus hijos o a otras cosas peores y que tenga que explicarles a sus hijos por qué lo hace. Eso es muy fuerte. Y que lo haga de tal forma y de tal manera que sus hijos lo comprendan y lo acepten y lo valoren. muchas veces juzgamos a la gente por lo que vemos. Hoy, este elemento o esta alimenta, hay que meterse dentro y entonces poder poder observar qué es lo que está pasando. Claro, con la perspectiva es como mejor se elabora un juicio. Yo lo estoy haciendo con una perspectiva de 40 años, pero es que es curioso. Es que es curioso, es que ha tardado 40 años en aparecer en un periódico nacional y poner a Susana Estrena como lo que verdaderamente es, no como lo que fue. Han tardado 40 años. Vamos ahora con el comentario de Eva. Hace años, muchos ya, entre un grupo de amigas se suscitó una discusión bastante fuerte sobre esa mujer de la que tú tratas hoy. Curiosamente, yo fui la única que la defendía e intentaba comprender sus motivos. El resto era un furibundo ataque, se hablaba de la moral y yo me sentí confundida. Ahora veo que llevaba razón. Sí, sí, claro que llevaba razón. Pero mira, uno, cuando mejor se da cuenta que lleva razón es cuando se ve solo y lo ataca a todo el mundo o la ataca a todo el mundo, como es tu caso. Entonces, es cuando uno piensa debo de llevar razón cuando todo el mundo está contra mí porque estas cosas suelen, hay mucho miedo cuando una persona destaca, rompe moldes, se hace distinto a los que lo rodean, se está arriesgando, se está arriesgando. Es la caverna de Platón que muchos conocéis y se está arriesgando a ser lapidado o lapidada. Pero te voy a decir una cosa, eso es por miedo de la gente. Cuando la gente tiene miedo rechaza a los demás. Eso analizarlo. El rechazo viene por miedo. Y vamos a conocer el comentario de Pedro. Has ilustrado tu escrito con aquella foto entonces famosa y escandalosa. Claro, aquí hemos escuchado el artículo y no hemos visto la imagen que lo acompaña pero aquí lo describe. Es la imagen de Susana en una recepción con Tierno Galván que dio la vuelta a España de mano de las desgraciadas revistas de vender chicha. Que sepas que la hipócrita moral de hoy se escandaliza exactamente igual. Oye, pues qué pena porque hace 40 años que se escandalizara ya digo recién salida de un franquismo y con muchos hipócritas de ambos sexos en la sociedad. Pues bueno, pero que todavía se escandalice por ver una mamá apenas al aire eso es en fin no sé pero tampoco hemos evolucionado Dios mío. Pues vamos ahora con el comentario de Lola. Creo recordar que mientras muchas artistillas de aquellas le volvía la espalda para no salir perjudicadas claro Emma Cohen se convirtió en una amiga sincera que la apoyó siempre en el tuyo lo recoges por cierto esa mujer se rió siempre de todo el mundo y les tomó el pelo a los de su época ¿cuánto pudo? Yo no sé cómo juzgarla la verdad. Hombre, pues como lo que fue como una como una mujer que se enfrentó a toda una sociedad que para defenderse les tomaba el pelo a quienes las atacaban fíjate que estuvo amenazada de muerte por la extrema derecha que nos amenacen a nosotros a ver qué pasa y sin embargo ella se mantuvo ahí y no solamente se mantuvo y solamente hizo escándalo de pose nada más nada más que escándalo de pose de foto de selfie aunque entonces los móviles no existían sino que además sacó a sus hijos sin padre adelante y supo educarlos muchísimo mejor que estoy seguro que muchos han sido o hemos sido educados ¿eh? Vamos ahora con el comentario de Pepe una cosa que yo no sabía de ella gracias por decirlo es que estaba amenazada por los guerrilleros de Cristo Rey aquel grupo fascista extremo dirigido por el notario Blas Peñar de triste recuerdo entonces sí que fue valiente para no amedrentarse y seguir plantándoles cara como si nada hay que reconocerlo eso hay que reconocerlo es más es más fue amenazada por por aquella gentuza aquellos extremistas fue amenazada de muerte pero sin embargo en aquella época ella ni lo dijo eso se supo después ni lo dijo no les dio el gusto de que la gente lo supiera se lo cayó y según funcionando y actuando sin guardaespaldas sin protección sin nada ¿eh? como como sin sin hacerle caso entonces Susana Estrada no era una simple mujer fácil fácil eso demuestra la talla que 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 y ya vamos a leer el último comentario y es de Celia esa mujer no me gustó entonces y sigue sin gustarme ahora lo de hacerse orientadora sexual por ejemplo era toda una provocación no otra cosa siento no estar en onda con tu artículo es mi opinión personal naturalmente hombre claro como yo expreso la mía faltaría más ¿eh? pero fíjate has dicho una cosa orientadores y orientadoras sexuales hoy es una carrera reconocida ¿dónde está el mal? ¿en la época en que lo hizo o o o o o en la carrera? vamos a pensar en eso ¿eh? la penicilina cuando se descubrió salvó cientos de miles de vides millones de vides eso pero eso quiere decir que no que que si se llega a inventar antes la hubiéramos criticado por inventarse antes de tiempo ¿eh? ¿dónde está el mal? ¿dónde está el mal que una persona se haga orientadora sexual? esta mujer lo hizo por dos razones primero por obtener un oficio que sabía que 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 ese oficio más tarde o más temprano iba 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 a salir y segundo por supuesto para escandalizar a los tontos y a las tontas porque vivía de escandalizar pero fijarse el evangelio dice que que nadie escandaliza a nadie la gente se escandaliza sola ella misma el mal no está afuera el mal sale de dentro de las personas y eso lo dice Jesucristo no lo digo yo bueno pues hemos escuchado el artículo en este mirador aquella Susana y también los comentarios y bueno Miguel tenemos ya el próximo programa que tenemos el título para anunciarlo y esto viene por algo por una petición que ya te hicieron en su momento efectivamente no sé si recordarás que ahora pues no sé tres o cuatro semanas no sé quince o veinte días no recuerdo pero alguien hablando del mal menor uno que hicimos uno que hicimos alguien pues dijo que que se estaban señalando que se estaban señalando unas causas y se estaba ocultando otra algo así fue se están señalando unas causas y se está escondiendo otra muy importante entonces empezó a hablarse bueno y yo prometí prometí que que iba a investigar y que iba a escribir un artículo sobre ello bueno ese es el de la semana que viene el título el mar menor y los cochinos exactamente ahí está se habló de de criaderos de cerdos de tal bueno el mar menor y los cochinos porque los cochinos somos dos cochinos animales de engorde y cochinos humanos porque hay muchos humanos que somos muy cochinos bueno por eso el mar menor y los cochinos y salves el que pueda ahí está el título bueno miguel pues agradecerte que vengas aquí a Radio Telepacheco no hay por qué y yo te espero el próximo miércoles hasta el próximo miércoles no hay por qué